Comunicación con Patricia Vázquez, diputada de Juntos por el Cambio. Patricia, ¿cómo le va? Sergio Rosso la saluda. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bienvenida a este programa que se llama Voto 23. Un placer hablar con usted. Muchas gracias. Bueno, yo pongo en contexto, usted va a presentar, o presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que propone eliminar los registros automotores y crear un registro nacional único, totalmente digital, con una patente única también, personal para toda la vida. Bueno, queríamos conocer, digo, si ya lo presentó, y los puntos fundamentales de este proyecto, cuáles son los beneficios. Sí, sí, lo presenté el miércoles pasado. Bien. Ya tiene número de expedientes, ya tiene pase a comisiones. Los principales puntos son el cambio radical del sistema del registro automotor, eliminando la intermediación de los registros seccionales automotores, que nunca debió existir, porque es una intermediación absolutamente política, creada en 1958. Hace más de 60 años que existe un sistema en la Argentina que no existe en ningún lugar del mundo. Bien. Esa intermediación es la que nos provoca mucho dolor de cabeza, enorme pérdida de tiempo, mucha burocracia y, por supuesto, más costos. Bien. Y el otro elemento fundamental del proyecto es la creación, como bien lo dijiste, de un registro único digital nacional. Es una plataforma en la cual todos los ciudadanos de la Argentina, estén donde estén, van a poder hacer un trámite de transferencia de un usado, una inscripción de un cero kilómetro, con un trámite sencillo, con una patente única, vinculada al DNI, si es persona física, al CUIT, si es persona jurídica, y con un arancel único, no relacionado con el valor del auto. Bien. Obviamente que hay impuestos que están comprendidos en ese 6 barra 7% que tenemos que pagar todos los argentinos de sobrecosto cuando hacemos uno de estos trámites. Pero bueno, uno de ellos sería el sellado, que es un impuesto provincial y que no correspondería más porque deja de existir el hecho imponible del instrumento local para convertirse, como corresponde en el siglo XXI, un trámite absolutamente digital con todas las seguridades que la tecnología permite. Bien. Estamos charlando con Patricia Vázquez, diputada de Juntos por el Cambio, recientemente asumió en el Congreso de la Nación. Diputada le pregunta, si este proyecto se convierte en ley, ¿en cuánto se reducirá el costo de transferir un vehículo? Digo en porcentaje, ¿no? Claramente. Sí, estamos haciendo las cuentas finas, pero estimamos así el porcentaje que nunca va a exceder el 1%. Ah, genial. El valor de lo que uno transmite hoy supera el 6%. Bien. Le hago una consulta. Digo, por otro lado, ¿el proyecto reemplaza el sistema actual de verificación técnica BTV? Por otro lado, sí, correcto. En realidad, el sistema de BTV lo proponemos manteniendo, por supuesto, lo que nos preocupa como seguridad activa, pasiva y contaminación ambiental y auditiva, que debe ser, que está vigente y sin embargo no se cumple, por un sistema que realmente sea más accesible al ciudadano en términos de, bueno, hasta 60.000 kilómetros, un auto cero kilómetro va a poder hacer los servicios oficiales de marca que hacemos todos para mantener nuestros autos en condiciones y a partir de los 60.000 kilómetros vamos a poder llevar el auto a hacer un control técnico normal en los talleres que estén habilitados y que estén accesibles en los municipios de cada titular. Bien. Diputada... Esto termina con el monopolio. Bien. Diputada, no sé si estoy entendiendo bien. ¿Qué pasaría con las plantas verificadoras que actualmente están, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, por eso decía, esto termina con el monopolio de una concesión que empezó hace 20 años más y que fue prorrogada año por año y que en realidad es que dejaron para que no se lleve más el producto de más de 100 millones de dólares anuales, tres grupos económicos extranjeros, suecos, suizos, españoles, y que al Estado le vuelve solamente un canon de un 20%, en reemplazo de eso estamos abriendo a una competencia natural, normal, de talleres locales que puedan brindar estos controles y por supuesto, desde ya, trabajamos en mejorar, que es lo que corresponde, el mejor control vehicular de policía de caminos, de policía caminera, de policía local, que controle realmente la seguridad, porque hoy existe este sistema y no beneficia desde ningún punto de vista la menor ocurrencia de siniestros viales. Bien, diputada, este proyecto, a ver si hago una lectura correcta, va en consonancia con aquello de meterse con la casta, digo, y lo sostengo y lo fundamento, porque la mayoría de los dueños de registros automotores tienen que ver con la política. Sí, por supuesto, yo lo prometí en campaña, lo prometí cuando asumí y lo cumplí cuando asumí, a los tres días de asumir, porque es un tema que vengo estudiando hace mucho tiempo, porque siempre, yo trabajé mucho con Patricia Burrich, siempre hablamos de un cambio estructural y profundo, y también acompaño desde siempre que el ajuste lo pague la política y atacar las castas políticas que significan, por ejemplo, estos fines que fueron armadas por conveniencia, por privilegio, por favores políticos, en perjuicio de los 46 millones de argentinos. Bien. Diputada, le agradezco muchísimo la comunicación y estaremos en contacto a medida que vaya sucediendo la política del Congreso. Muchas gracias, cuando quieras, que tengas buenas tardes. Gracias, muy amable. Pasó aquí en Voto 2023, Patricia Vázquez, diputada, Juntos por el Cambio. Gracias. Gracias.